¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy, ¿hoy qué día es? Miércoles, ¿verdad? Miércoles 12 de mayo. Nos encontramos en vivo en nuestras instalaciones, en el Posture Home, en nuestras oficinas. Recuerden que el pasado 7 de mayo tuvimos nuestro sorteo, en el cual durante todas las compras que se realizaron en el mes de abril, nuestros clientes participaban de manera automática en la rifa de un pedestal. El accesorio ideal para complementar su sala de juegos en casa después de tener su tablero. Estos son los pedestales que estuvimos rifando. Y pues bueno, a quienes se dieron la transmisión en vivo el día del sorteo, sabrán de primera mano que uno de nuestros ganadores fue Fernando López. Y Fernando López, el día de hoy, nos acompaña por aquí. Muchas gracias, Fernando. Él no pudo venir de ayer, suponía que íbamos a hacer entrega de él. Sin embargo, siguiendo las bases que publicamos, él programó su entrega para el día de hoy. Así que hoy tenemos a Fernando. Muchas gracias, Fernando, por venir. Gracias, Fernando. Y muchas gracias por tu preferencia. Queremos mostrarles, aquí tenemos la boleta de compra de Fernando. Cuando nos levantó la orden. Él levantó su orden el día 18 de abril. Fue con entrega directamente en domicilio. Y se llevó un tablero doble de 32 con el catálogo de 32 gigas y el catálogo de 16.000 juegos. ¿Qué modelo elegiste, Fernando? Uno de Dragon Ball. Uno de Dragon Ball, ¿como aquel, no? Como aquel, exactamente el mismo. Ese. Bueno, el modelo que él eligió es ese modelito que está aquí. Y ese es el que le llevamos directamente hasta la puerta de su casa. Recuerden que tenemos entregas personales en todo lo que es la Ciudad de México. Y algunas áreas de la zona metropolitana también. Cuéntanos un poquito, Fernando, ¿cómo fue el cliente? ¿Decidiste a comprarlo con nosotros? Bueno, pues investigando en Facebook, me salieron ustedes con la ofrenda principal, entre muchas otras. Entonces, entre información y buscando, tuve una grata atención de las personas con las que me comuniqué vía Messenger. La atención muy atenta y todo eso. Por eso opté por decidirme por comprar con ustedes. ¿Está bien, Rafael? Perfecto. Entonces, me dices que te metiste a Facebook, viste varias alternativas. Obviamente estuviste ahí filtrando. Y te parecimos los más confiables. Los más confiables, pues, es una tienda ya establecida. Y con muchas garantías para los equipos como están. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, lo que mencioné es muy importante. Sabemos que actualmente en el mercado existen muchos proveedores. Sin embargo, pues nosotros les ofrecemos la ventaja de obtener puntos físicos que puedan visitarnos directamente. Y poder dar la atención post-venta, que también es muy importante. Y pues, bueno, también ofrecemos en reconocimiento a su favor. Este tipo de dinámicas en las cuales reconocemos a nuestros clientes. Y pues, pues, les damos o nos premiamos con algunos regalitos. ¿Qué te pareció el sorteo, Fernando? Bueno, yo que seguí la transmisión desde el principio. Fue muy emocionante esperar el momento. Y más grato cuando salió mi nombre porque yo no era el primer ganador. Tú fuiste el primero, ¿verdad? Sí. Exactamente, fue el primero. Recuerden que la dinámica era, pues, un poquito hacer la emoción. Sacamos tres papelitos previos a conocer a cada uno de los ganadores. Por ahí ya se nos mandaron mensajitos a alguno de nuestros clientes. Me dijeron, sí, yo salí de entre los descartados. Dice, pero bueno, eso me dio la seguridad de que realmente se estaba haciendo con datos reales el sorteo. Bueno, entonces, les agradecemos mucho también a todos los clientes que se participaron. Que conocieron la dinámica y que comprendieron la dinámica y que se pudieron dar cuenta que el sorteo realmente, pues, era verdadero. También por ahí, este, luego nos llegan a comentar que, pues, que no, que no se entregan los regalos. Y por eso hacemos este tipo de dinámicas también al citar a nuestro cliente, Fernando. Para que él de primera mano se pueda darles testimonio de que le vamos a hacer la entrega de su premio. Bueno, ella eligió un modelo, me parece, este es el tuyo, ¿verdad? Así es, bueno, aquí tienes un modelo y es uno como este que tenemos de este lado. Aquí lo tenemos empleadito, por eso no se alcanza a ver bien, pero, él eligió este modelo de Mario Bros. Donde viene a un costado Mario Bros. y al frente viene Bowser. Recordemos que tenemos seis modelos que están distintos y en este caso, él eligió el de Bowser. Pues, muchas gracias, Fernando. Con esto queremos hacerte entrega de tu premio. Esperemos lo sigas en nuestras transmisiones a futuro porque, bueno, aquí siempre tenemos dinámicas. Ahí te invitamos a que colocas toda la línea de nuestros productos. No nada más tenemos venta de accesorios y videojuegos, sino que también tenemos una amplia línea para cualquier regalo. Pues, no, pues, en esta mano les agradezco mucho. Con esto no hago verídico el sorteo. Me lo están entregando aquí de vida a mano. Este es mío. Y ya nadie me lo quita. Así que, muchas gracias a mis regalos y aquí al señor. Les agradezco mucho a todos. Muy emocionados por el regalo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Este, pues, muchísimas gracias por haber venido. Ok, esperemos haya sido de tu agrado el regalo, que lo disfrutes mucho. Ahora te vamos a enseñar cómo lo puedes sujetar a tu tablero para que no tengas ahí el inconveniente de que se mueva. Y, pues, bueno, a disfrutar en casita. ¿Con quién has jugado tu tablero? Con mis hijas y mis sobrinos. Con tus hijas y sobrinos. ¿Sí le estás ganando? Estamos en las retas ahorita familiares. Lentos, muy bien. Pues, muchas gracias, amigos, por seguirnos en esta transmisión. Damos fe de la entrega de otro de nuestros premios. Aún tenemos unas entregas pendientes. Sigan nuestras transmisiones. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y chao.